El corredor más rápido del mundo, Juancho Rodríguez. Si ese niño no hace caso a lo que yo diga, se va de esta casa. Muchacho, déjale hablar de estupideces que vas a ser el corredor más veloz del mundo. Tú nunca vas a abrir esa caja. No, mi lenita, no, mi lenita. Y te vas de mi casa, ahora, y yo lo trato a ese niño como se me da la regalada gana. Yo voy a llegar lejos, te lo prometo. Voy a ser el campeón de campeones y vas a estar orgullosa de mí. En la vida tienes que ser fuerte. Mamita, te extraño. No me abandones. Dile a Dios que me ayude a cumplir mi sueño. Y joven, aquí nos regalamos comida. Y luchar por lo que sueñes. Pero será un camino difícil y debes de trabajar. ¡Vamos, Pancho, vamos! Y seguro que lo vas a lograr. Por cierto, me llamo Juancho Rodríguez. Recuerda este nombre.